Mi corazón me ha aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor, mi amor, mi miedo a los dedos Ay, no has olvidado Ay, no me viene a probar Ay, no me viene a probar Con el corazón, cuando no alguien entrega Cuando alguien en mujer, como me haría Ay, no me viene a probar 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 La Biblia Como ven en el corazón Como ven en el cristal mío Ven en el tiempo de amor Corazón limitado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.